China ha instado a Estados Unidos, del Reino Unido y otros países a reflexionar sobre los errores del pasado coronial. Li Song, representante adjunto de China en la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y en otras organizaciones internacionales en Suiza, llamó a reflexionar sobre el impacto negativo del legado colonial en los derechos humanos, en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Li afirmó que es necesario respetar la senda de desarrollo de los derechos humanos que las naciones que fueron colonias en el pasado decidan de manera independiente. China insta a los países implicados a abandonar la práctica de interferir en los asuntos internos de otros países y a no politizar las cuestiones de derechos humanos. China también hace un llamamiento a incrementar la ayuda económica a las antiguas colonias, especialmente cuando han sufrido los efectos de la pandemia. CGTN en español.